Si hay rumba, no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el plan? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Me suena el tempo, bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Así tú lo has visto muchas veces Por más que disimule, ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no te dejo parar Ay, ay, ay Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche llenando lonely Ando con el moda P*** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, ma' 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 sota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude que se empelota Ya que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas Mi manera es perrear Ay, 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 ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Casi tú lo has visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, 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 se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te tocas No quieres parar Ay, 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 ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas Mi manera es perrear Ay, 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 ay No, beat, music Lolepont Y tú Mi chichi El Guaynavichi Jejeje ¡Suscríbete al canal!